¡Suscríbete al canal! El número 16, sin muerte por supuesto. Le vamos a poner una chubia de buitre de color gris natural. Después le daremos un cuerpo de duven translúcido, que esto tiene la particularidad de que al ser el hilo de montaje de color gris nos dará una mezcla de oliva y gris siendo translúcido. O sea, cuando se moja, se verá el fondo del color gris, que si miraran los cercos y como si le vieses con una transparencia. Perfecto. Se verá. Lo utilizaremos para hacer el bucle del axubia, o sea, del saco alar, como si desplegase las alas. Un cul de canal de color gris oscuro. Y cerraremos haciendo unas patas con pelo de liebre. Perfecto. Venga. ¿Empezamos? Sí. Vamos a hacerle la cama del anzuelo, para poder montar. La cama del anzuelo siempre se hace para que el material se fije mejor. Se fije mejor. Entonces yo acabo antes de la curva, para poder fijar y llegar hasta el final, que no me engrose mucho atrás, la fibra de buitre. Entonces, cogemos una fibra de buitre y la retorceremos. Esto va a ser la axubia. Esto será la axubia de nuestra emergente. Entonces, se la fijaremos al anzuelo. Ajá. Lo sairemos por detrás y volveremos hasta, más o menos, tres cuartas partes del anzuelo. Perfecto. ¿Cortas el sobrante? Corto el sobrante. Volvemos hacia atrás otra vez, para engordar un poquitín el cuerpo. Y ya ponemos el dubi, traslúcido. ¿Tiene alguna particularidad este dubi? Es superfino. Es superfino, como se puede ver. Es superfino y es traslúcido. Tiene el color oliva. Ajá. Si nos fijásemos así a traslúz, lo verías. Sí, sí. Se aprecia perfectamente. Es una, es una, para mí es una de las mejores soluciones que hay para los cuerpos así de emergentes y efémeras. ¿Sabes que, desde que me enseñaste que montar con pegamento funciona mucho mejor, me he vuelto un adicto al pegamento? Sí, sí. Esto, lo que es, es al agua y entonces no lleva disolventes. Al no llevar disolventes se deshace bien y no te quedas torrado como se podía quedar uno con el pegamento normal. No, realmente es un invento fantástico. Sí, hay mucha gente que lo utiliza. Yo lo descubrí porque compré una cera una vez para poner esto, pero no iba bien. Lo que tiene, ¿qué ves? Queda perfecto. Ah, queda perfecto. Se reparte los pelos tranquilamente y siempre te sobra que no tienes que andar tirando porque después es un engorro. Mujarte los dedos, ponerlo, no te queda bien. Siempre un poco más abajo porque nos dará que después, cuando lleguemos hacia el cuerpo, quedará un poco más engordado. Perfecto. Muy bien. Vamos a enrollar para formar el cuerpo. Siempre vigilando que las vueltas sean contiguas. Sí, sean parejas. Correcto. Sean parejas. Me gusta a mí la mergente que quede siempre un poco más engordada, que sea más gorda. Es una cosa mía. Entonces le doy unas pequeñas vueltas con el mismo hilo de montaje para aplanarlo un poquitín. Muy bien. Vale. Ahora cogemos la pluma del pul de canal. En este caso son dos plumas. Las estiramos bien hacia adelante. Y la montamos más o menos para que después, cuando demos la vuelta, nos quede la vuelta hacia arriba. Que simularía el... Sí. Este es el que tiene un poco más atrás. Me simularía las alas. Vale. Cortamos el sobrante. Y ya preparamos un poco de duvín, de liebre, para simular las patas y el engorde del tórax. ¿Este? Sí. Lo vamos a guardar aquí. Entonces le pondremos uno natural. Un de liebre natural. Que es este. Es un color más marrón. No tiene... No es oliva. No está teñido. Este está teñido. ¿Ves? Este es más oliva. Es más amarillento. Y este un poco más. Depende de los teñidos que se le ha dado. Perfecto. En este caso le vamos a poner liebre natural. Haremos la misma operación. Colocamos repartido más o menos. Colocamos repartido más o menos. Hacemos el tórax y la cabeza a la vez. ¿Montas encima de las alas? Sí. Algo. Sí. Y ahora abatimos haciendo el bucle. Correcto. Abatimos haciendo el bucle para asemejar el saco al ar. Y además puede llegar a guardar alguna burbuja de aire este saco al ar. Normalmente el cul de canal siempre tiene suelta aire. Entonces ya forma las burbujas cuando sube, cuando emerge, siempre tiene suelta algo de aire. Y eso a las truchas lo ven. Tienen una vista excepcional en este caso a la hora de comer. Como todo el mundo cuando se trata de alimentarse. Y ya formamos la cabeza. Y nos quedará... La haremos un poco más abatida para que nos quede lo que es una emergente. Además está... Repartiremos un poco la forma y ya nos quedará. Además es muy fácil de divisar porque con el penacho que... Tiene una visibilidad muy buena. Aunque se vea así oscura, tiene una visibilidad muy buena. Entonces... Toma, ya lo había robado uno o otro. Entonces cogemos y hacemos los nudos pertinentes. Si queremos reforzarlo, pues lo pondremos... Yo solo le suelo hacer tres nudos. Y cuando se trata de ponerse a pescar, pues le reforzo con loctite, con un poquitín de loctite. O ciano-crelato, como queréis llamarle. Y ya está. Después cortamos un poquitín de sobrante. Que yo no suelo cortarle, ¿no? Pero porque tampoco lo que se trata es de pescar, ¿no? Que sea una mosca tan realista. Normalmente en las realistas, no sé. La mis efémera, ¿no? Sí. No se trata de que sea una mis, sino que pesca. Exactamente. Y la mosca terminada. Fantástico como siempre. Fantástico como siempre. De todas formas me ha llamado la atención que utilizas toda una serie de material tipo dubbing, que en muchas ocasiones has teñido tú o lo compras ya teñido o lo modificas las propiedades del material. La mayoría de las veces lo teño yo. Lo teño bien con tinte de pelo. Tinte de pelo lo coges y un poquitín así a grosso modo y a veces da resultado, otra vez lo tengo que tirar. Porque no vale. ¿Por qué no en la próxima ocasión que nos encontremos nos muestras, nos enseñas exactamente cómo elaboras tú tus materiales? ¿O es demasiado secreto? No, no, aquí no hay ningún secreto. En este mundillo yo creo que está todo descubierto. Ya desde años inmemoriales la gente se ha buscado la vida, va a pescar y yo creo que está todo descubierto. Yo tenía un conocido, un hombre que murió ya hace unos años. Yo lo he visto pescar a este hombre. Montando la mosca a pie de río, con un torno que se hizo él. Yo tengo uno aquí parecido. ¿Me permite lo que la lleve a caja? Esto es para montar a pie de río. Se coge, se pone aquí y uno pues se maneja. Se puede manejar. Esto pues enganchas el anzula aquí. Y para montar pues a pie de río, lo que tú quieras. Yo le vi montar a él, sin nada de esto, con la mano, un hombre que murió ya con 90 años. Y ya con 80 y pico, ya hace unos años que murió, pues le vi montar una mosca cogiendo una paja de trigo. Montándola con ella y solo pescó una trucha, pero la pescó con eso, porque se deshizo enseguida. Pues al morderlo, pues. Pero esto ya es una harina de otro costado. Como te escuche Tomás Gil, que con la paja ya pescamos truchas, le vas a ir al negocio a tomar por saco. No, pero esta gente, se hizo el cuerpo con ella. Después las plumas con el gallo, con un gallo de su corral. Este hombre pues tenía sus gallos y tal allí en León. Un gallo de Muradal. De Muradal es donde se hacen las necesidades y donde las gallinas, pues es el Muradal. Eso le llaman a Muradal allí. Donde está toda la porquería prácticamente. Pues Gael Muradal de color marrón hizo las alas y con un tricóptero, bueno, hizo las alas y le puso... O sea, no recuerdo exactamente cómo la hizo. Sé que utilizó aquello con un hilo de coser, la ató y se puso a pescar tranquilamente y sacó una trucha delante de mis narices. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues uno se queda con la boca abierta. Pues sí. Bueno, finalizamos con este montaje de emergente y os emplazamos a una próxima edición de Montando con Moscas. Gracias. 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 Gracias.